La Mesa de la Vida 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 Bueno bien amor, ¿Cómo están? Feliz Domingo Aquí voy para un evento Es como un frikín matinee 3 y 13 de la tarde Bien cabrea A mi me cabrea Hay un evento sin ponerle nada en maquillaje Que la que es bonita es bonita Y una de las que es bonita no se necesita Ponerse ese freaking maquillaje Pero bueno aquí vamos Hay que facturar El año pasado Pasé mi carnaval en Río Abajo Este año lo voy a pasar En Río de Aneiro Porque si no iba a tener que pasarlo en Río La Villa Y bueno Aquí estamos Haciendo el show domingo Perdónate pueblo señora Yo Me estaba trapeando Lavando Cocinando Tenía que llevar la tela para mi vestido Me pidieron Me pidieron 280 yardas Para la base Después viene el trabajo en piedra Tiene piedra de granito Tiene piedra pome Tiene Piedra que se fuma Estaba bien lleno de piedra Estaba bien lleno de piedra Mi traje Este es bien bonito Te lo van a ver Pero bueno Aquí vamos Aquí vamos mis amores bellos Manejosa Vuelves a tener conexión Quítense todo que llegó La guantú A fe Ah no si no era Pero bueno Hubiera quedado mejor así Bendito sea Bendito sea tu fruto del Señor Santificado Nuestra arena Tu amor Oh Abad Oh Villa María Abenzoso Peregrino En Homería Tu Yuelo No atar Yo ofrezco El corazón No pesco Mi abracía Encomunión Procuro Estar en su Vuelen Para 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 Yo sé Donde está Hola mi amor Ya te llega Anda Besos Los Amo Nos vemos Ahora Riquísimo Estoy frenándose Allá Poniendo la pausa Poniendo la pausa Y eso ¿Qué? Voy a finalizar Voy a finalizar Voy a finalizar